Este sábado en los campos que la asociación tiene rumbo al Chical en Coquimatlán, se realizarán los partidos de vuelta de la ronda de semifinales en la categoría Diamante de la Liga de Fútbol del Recuerdo. Ambos juegos están programados para iniciar a las 4 de la tarde. Universitario de San José fue un gira de local contra León, a quien derrotó de visitante por 3 goles contra 1. Deportivo Maldonado también será local frente al Independiente, con quienes empató en la ida sin goles. En caso de presentarse un empate en el marcador global, avanzarán a la final Universitario de San José y Deportivo Maldonado, por haber terminado la fase regular mejor colocados que sus oponentes. Este domingo 20 de agosto en el municipio de Armería se desarrollará la tercera fecha del campeonato estatal puntuable de ciclismo de montaña en la pista del balneario La Tilapia Loca, ubicado a 7 kilómetros de la cabecera municipal, cerca de la población de Rincón de López. Las categorías convocadas son libre, juveniles A, B y C, veteranos para mayores de 50 años, Máster 30, Máster 40, libre femenil y principiantes, además de 4 categorías para infantiles en ambas ramas. Las inscripciones comenzarán a las 8 de la mañana, con un costo de 100 pesos para los afiliados, 150 no afiliados, en tanto que la inscripción de los infantiles tendrá un costo de 50 pesos. Los banderazos de salida comenzarán a las 9 de la mañana. El circuito de la pista constará de 3.3 kilómetros. La organización repartirá una bolsa de premios en efectivo de 8 mil pesos para 7 categorías. Los infantiles y principiantes recibirán premios en especie. El evento es organizado por la Asociación Estatal de Ciclismo, que preside Marco Antonio García Béjar. En el fútbol de la Liga Premier de Segunda División, Loros de la Universidad de Colima logró su segunda victoria del torneo de apertura 2017, después de vencer a domicilio 3x0 a León, este viernes en el arranque de la fecha 2. El encuentro se realizó en las instalaciones de los Esmeraldas en León, Guanajuato. Al medio tiempo, Loros ganaba ya 2x0 con un autogol y la anotación de Víctor Mañón, sellando la victoria en la segunda parte con el 3x0 de Marco Antonio La Pantera Granados. Por haber sido el triunfo de visitante y por diferencia de más de dos goles, Loros regresó con 4 puntos, así llega a 7 unidades para colocarse en el liderato de su grupo en la Serie A de la Liga Premier. En la tercera fecha, Loros recibirá al Atlético Reynosa el sábado 26 de agosto a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario.